No encontraba el brazo esta mañana. Seguro que lo puse anoche a enfriar. Tantas veces me han dicho que la sangre me hierve y que eso no es bueno. Me he amonestado. Pero no. Pero el brazo no estaba en la nevera. Hasta ahora mismo no lo he descubierto. Y no imagináis lo difícil que es desayunar sin él o no poder apoyar la barbilla cuando piensa que yo eso lo hago mucho. Mire usted, Sancho, el perro traidor lo estaba lamiendo en el césped. Al notar el fuego en mis ojos se ha disculpado de una forma absurda. Lo siento, me ha ladrado. Pensé que era el hueso del jamón. Y he recordado a mi abuela, que siempre me decía que yo era de pata negra.